¿Por qué no fue la vicepresidenta? Y en un momento se confirmó cuando salieron los aviones y ya no estaban. ¿Qué fue lo que pasó? La versión oficial dice que tenía gripe. Cosa que es raro, porque bueno, en un acto, si empieza es como, es la batalla de San Lorenzo y San Martín no va porque tiene gripe. Bueno, eso no ocurre. Si es un acto tan importante para el presidente, tan fundacional, te abrigas mucho, vas al acto, no estás al aire libre, el ratito de la foto estás y punto, y después te volvés. Entonces, ¿fue gripe o fue otra cosa? Mira, justo ayer a la mañana publica La Nación una nota contando que ella estaba muy enojada por algo que le hicieron la semana anterior. El martes de la semana anterior hubo un homenaje a la Policía Federal. Y en el homenaje a la Policía Federal, ella llegó unos minutos tarde. Y entonces hay varias fotos y Presidencia distribuye una. Nadie ve esa foto, pero ella la vio. Esa foto que distribuye Presidencia está Milley con el lugar vacío, esperando para que llegue a Villarroel, y Villarroel subiendo el escenario y la cabecita asomando. O sea, hubo un montón de fotos donde estaba el elenco completo, porque si estaba la cabecita asomando, un minuto después estaba ella en el lugar. Pero en la que distribuye Presidencia, y la nota de La Nación cita off the record del equipo de Villarroel, que debe haber sido Villarroel diciendo, son unos hijos de puta, estos tipos están distribuyendo una foto para humillarme. Y esto había salido el martes ayer a la mañana, y a la noche ella no va. Son cosas del poder, pero se suman a un montón de cosas que ella cuenta, que le van haciendo en las redes. En algún momento empezaron a hablar de ella como de su vida sexual, su puesta vida sexual. Muy politizado. Toda la horda de energúmenos que maneja de la Casa Rosada Santiago de Caputo. Las peleas con ella, Majul diciendo, Milley en la intimidad le dice, bicha cruel a Villarroel, muestra una serie de conflictos que por ahora son contenidos, pero que explican para mí claramente por qué ella no fue. Ella no es que no fue por Griper, no fue porque hay quilombo. ¿Hasta dónde llega el quilombo? Y se verá. Luego, no fue Kicillof, el gobernador más importante de la Argentina, no fue la Corte Suprema, que es un poder también muy relevante, y fue Macri. Macri estaba en Wimbledon, la verdad que el embole que debe tener Macri, porque Macri dijo, claro, imagínate, sos expresidente, tenés la guita del mundo. Tu vida se va armando en una agenda que es Qatar, Wimbledon, la Copa América, la Copa Europa, y de repente dice... Igual está complicado el domingo porque tenés la chance de ir a las dos finales, a la Eurocopa o a la Copa América, no te da el vuelo. O sea, termina uno, no llegas mágicamente al otro. Y bueno, va a ir a Wimbledon. Ahora volvió, va a ir hoy a ver a Argentina. Y no sé, pero qué agenda que tiene. La verdad, qué ganas de tener esos problemas. Bueno, en cualquier caso, todo esto. Y déjenme hablar, ya que estamos hablando de comidilla política, de un personaje que está muy cerca de mi ley, y que a mí me resulta curioso cómo los tipos no aflojan, que es Carlos Rucauf. En ese acto de la policía que yo menciono, donde el gobierno difunde una foto donde se ve la cabecita de Villaruel, y el hueco donde debería estar y no está, ella dijo, les avisé, ellos sabían, eso decía la otra relación, ellos sabían, yo les dije que tuvo un problema de tránsito y que llegaban dos minutos más tarde. No puede, nosotros decían, no puede llegar más tarde que el presidente, la vicepresidenta, que se haga cargo. Eso era todo el off the record que contaba la nación. Bueno, dicho esto, el personaje que estaba en la foto, a cuenta de nada, era Carlos Rucauf. Carlos Rucauf, mucha gente joven, no se debe acordar quién es, es un hombre que fue vicepresidente de Menem, y que después, en una pelea con Menem, yo me acuerdo, pero yo alguna vez conté anécdotas de Rucauf, un vivo, digamos, el epítome, se dice epítome, la apoteosis, la descripción del político vivaracho, que aprovecha cada atajo para tratar de buscar un lugar, en aquel momento, yo me acuerdo, Menem lo designan de vicepresidente, él era ministro del interior, era un hombre de Dualde, entonces Dualde lo pone como vicepresidente de Menem, y Menem había tenido un problema con la horta, había estado internado con riesgo serio de morirse. Entonces, Rucauf estaba en la planta baja de la Casa Rosada, como ministro del interior, pero vos lo ibas a ver, y yo le digo, chete, felicito que sos vicepresidente, era muy generoso con los off y con la información también, y entonces el tipo, en silencio, porque suponía que lo estaban espiando, te hacía el gesto de, yo, si señalaba, voy a hacer el 2, el de arriba, si vas para arriba, este, es picha, te hacía el gesto de que volvía, y yo, si señalaba, uop, hacía como un glop, y soy el 1. Este, o sea, decía, si muere ese que está ahí arriba, yo soy vicepresidente, voy a llegar al presidente. Después fue gobernador de Provincia de los Aires, huyó en el 2001, o sea, huyó despavorido, asumió ahí Felipe Sola, y después que cayó en la mala, como muchos políticos, y ahora está rimando al lado de Milley. Bueno, dicho todo esto, las anécdotas que hay derrucados de esa época, decía, dicho todo esto, pasamos a otra cosa mucho más grave. Milley cree que hay una conspiración contra él. El vocero de Milley, como muchas otras veces, es Luis Majul, que va, habla con Milley, y después dice, en el entorno de Milley, dicen que, él cree que el dólar, no está subiendo, porque hay reglas de mercado, o sea, un montón de gente, ve que es un bien, creció, cuyo precio creció, menos que el resto de los precios, con lo cual, dice, esto va a subir, comprémoslo. O un montón de gente, ve que hay pocos dólares, y además están baratos, entonces digo, es el momento, porque si hay pocos dólares, y están baratos, van a subir por dos razones, porque hay pocos, y porque están baratos. Con lo cual, compremos. Es una ley de mercado, que el otro Milley había explicado claramente. No me hablen de conspiración, o de gente que hace cosas raras, cuando lo que están obedeciendo, son reglas muy elementales, de cómo se establecen los precios, y la demanda de cantidades de los productos. Sin embargo, como en otra época, Milley está diciendo, no, no, esto no es que yo estoy haciendo las cosas mal, hay una conspiración en contra mía. No terminan bien estos razonamientos. Escuché el momento en que Majul habla de la conspiración bancaria contra Milley. Escuchá. Milley cree que hay una mano negra que provocó ruido en el mercado, el presidente está convencido que detrás de la suba del dólar y del riesgo país de la semana pasada estuvo la mano negra del ex presidente Sergio Massa. La mano negra, hiciste con la mano negra, ¿por qué es la mano negra la mano que hace eso? Bueno, en cualquier caso, sigue Majul explicando que como Massa es amigo de Brito, en cualquier momento terrible la conspiración, el dueño del banco macro, eso explica que suba el dólar. Escuchá. Al propio Milley le escucharon decir, más de una persona, ante un interlocutor muy preocupado por la suba del dólar, exactamente esto. Las turbulencias en el mercado no son culpa nuestra, sino de Massa y sus amigos. Mientras que el lunes a la mañana, Toto Caputo estaba reunido con los bancos, el macro, está hablando de ese banco, se cortó solo, ejerció sus puts, y ejecutó ventas por dos billones de pesos. ¿No te parece demasiada casualidad? No, la verdad que no. Pero además, se cortó solo en la esencia del capitalismo. Son conductas individuales. O está sugiriendo en Milley y Majul conductas cartelizadas de los bancos. Vos tenés una guita, decís, che, ¿cómo cuido la guita de mi banco? Y me parece que el dólar va a subir. Bueno, compremos dólares. ¿Y qué hacemos con los puts, como dice Majul? Los puts son una especie de bonos que el gobierno tomó una deuda en dólares y para garantizar que los bancos tomen esa deuda, les ofrece que en cualquier momento puedan realizarla, si pueden venderla en cualquier momento, con lo cual, si hay una avalancha de venta de puts, se genera una crisis grande. Entonces, ellos venden el bono en dólares, con eso le dan pesos y con eso compran dólares. Si compran dólares, sube el dólar. Pero es lo que se ha hecho toda la vida. Cuando el dólar estaba en alto y hay pocos dólares, en general, todos los argentinos, lo que nos sobra, también los bancos compran dólares para cubrirse. Después, Majul hizo un momento realmente desopilante porque trata de explicar que es puts y para ser didáctico, deletrea y se le chispotea. Escucha. Los puts, P-U-T-O, P-U-T-S, son una opción legal de venta de bonos. Otorga al comprador el derecho a ejecutar el activo a un precio acordado de antemano con el vendedor. Los bancos de la Argentina rebosan de puts emitidos por el Banco Central. Hasta hace poco sumaban casi 18 billones de pesos. Mi ley dice que esa bomba a punto de explotar equivale a cuatro puntos del PBI. Bueno, Massa encajó esos puts a los bancos cuando era ministro de Economía y necesitaba platita. Massa y mi ley. Massa lo inventó y ahora en cada vez que sale a pedir plata el gobierno todos miran a ver cuánto de los bonos que emite el gobierno vienen con put o no vienen con put. Los bancos se sacan un seguro ganar o ganar porque si sacan ese seguro y se derrumba la cotización de los bonos ellos pueden ir a venderlos a la cotización del día anterior antes de que hubiesen caído el precio y al mismo tiempo si el bono que suscribe el banco si la plata que le presta el gobierno es a cambio de un bono que tiene ese seguro al banco en el balance no le contabiliza para llegar al tope de deuda que le puede prestar al Estado porque es un seguro que te da el Banco Central entonces suscriben deuda al Estado y quedan claramente y esto igual hay que decirlo porque un día te sube fuerte el dólar y la perspectiva es que siga subiendo los bancos pueden realizarlo en masa al valor del día anterior o sea le tenés que regalar dólares es una cosa muy lenta esto viene siendo una advertencia muchas veces de Marina del Poyeto que un día yo creo que se cobró la mala onda del gobierno cuando se viralizó una explicación de ella diciendo acá hay alguien emitiendo deuda en pesos como hacía Guzmán pero con putz y peluca cuando dijo esa frase que se la recortaron en un evento no sé sobre provincias que se estaba diciendo empezó a aparecer mi ley es lo mismo que Guzmán con putz y peluca bueno eso más allá de todo es una advertencia que crece ahora el gobierno la toma para decir es parte de una conspiración pero no están diciendo yo no tengo el cuanto y cuanto lo inventó más a esto porque vos le das pero mi ley viene emitiendo parte de deuda sin put y parte de deuda de P-U-T-S a ver el audio 22 P-U-T-O P-U-T-S yo sé lo que me reí con esto los putz pon el audio número 22 a ver que dice Majul porque ahí me perdí los putz P-U-T-O P-U-T-S bueno ahí está Majul ayer hubo lío también en el Mercosur después lo vamos a contar pero me interesa que escuchen después vamos a escuchar un ratito a Lula porque está bueno escuchar líderes distintos etcétera Lula es realmente la paciencia que le tiene a mi ley no toma represalia dice es un chiquilín no tengo ganas la atiende bien a a Mondino todo el tiempo es un tipo que tiene muy incorporado en su historia como desde que es sindicalista el tema de sumar de no pelearse al pedo de sumar sumar todo lo contrario a líderes locos tipo Maduro tipo mi ley este y entonces es hasta paciente la forma de expresarlo en cualquier caso después lo vas a escuchar es interesante escucharlo hay un momento de Mondino con los periodistas paraguayos que lo más interesante no es tanto lo que hace Mondino que ya la conocemos sino que lo que dicen cuando vuelve al piso de los paraguayos que estaban no podían creer lo que veían le preguntan cómo se llevan Lula y Milley o sea es una pregunta bastante atinada dado las barbaridades que ha dicho Milley que fue Milley a Brasil y no quiso en el Mercosur que habló con Bolsonaro que tuvo esa embrabuconada homofóbica que hablábamos ayer pero en ese contexto Mondino le pregunta a los periodistas paraguayos los tatas como el Tujes y después fíjense lo que dicen los que están en el piso escuchen bueno me estás preguntando por una cosa chicos ustedes tienen que aprender a hacer un trabajo serio no sé preguntan a Brasil entonces nuestra insistencia nada más se debe al tema de que es un tema a nivel regional la enemistad entre los presidentes es una pregunta de rigor pero es que no es una pregunta de rigor es una pregunta que se requiere un mínimo de inteligencia para evaluarla es decir cómo puede haber enemistad entre dos personas que aún no han tenido la posibilidad de encontrarse pero por los dichos entre no de frente pero sí por los medios bueno vos sos amigo de los ocho mil habitantes millones de habitantes del planeta tierra no de consulta o canciller no sé las relaciones entre las personas son temas diferentes de las relaciones entre los estados bueno después de eso estaban los periodistas paraguayos en el piso diciendo la maleducada esta señora o no sé cómo se dice en paraguayo bueno en cualquier caso fue Mondino del Mercosur no fue Milley que fue a Brasil para mostrar que podía ir a Brasil pero que es lo que quería del Mercosur que quería ir con sus amigotes de la oposición entre ellos de algunos golpistas como Bolsonaro en Brasil a ver simplemente para cerrar hoy otro acto donde Milley se va a sentir importante porque se hace el desfile por el 9 de julio en un ratito a las 9 de la mañana 10 y media 10 y media o sea dos horas empieza el desfile otra vez gastos enormes como fue ayer en Tucumán por supuesto que un presidente tiene derecho a opinar si le gusta que cante Soledad Pastoruti que actúe Fátima Flores o que cante Lali Espósito en un festival el 9 de julio o si le gusta un desfile militar son sus gustos él prefiere eso lo que no cambia son los gastos si el problema era la plata que se gastaba y la plata de los pobres catamarqueños que se gastaban estos actos se sigue gastando con lo cual esa discusión moral sobre para qué se usa la plata de los catamarqueños claramente pobres los catamarqueños que siempre los usan como ejemplo este claramente no tiene nada que ver sino la convicción de mi ley en este tipo de situaciones no es ahorrativa sino para mi fiestita que se gaste lo que sea este en todo caso me molesta que se gaste para alguien que piense distinto a mí pero yo con mi plata hago lo que quiero que la nuestra por supuesto que sí a ver simplemente para terminar hoy está un poco más extendido total estamos en feriado estamos compartiendo de esta manera ayer hubo un bombardeo de Rusia sobre un hospital de niños en Ucrania las imágenes son espantosas en un contexto donde Rusia para Rusia un hospital de niños toda la vida han peleado guerras y han hecho estas cosas lo importante es la geopolítica y lo ves a Putin embravecido cada vez más poderoso y cada vez más en condiciones de morfarse a Ucrania en cualquier momento con lo cual la Europa se va a poner cada vez más caliente y lo segundo hablando de Europa a ver Francia una cosa es el alivio porque perdió la ultra derecha y otra cosa es pensar que ahora Francia va a ser bien gobernada la izquierda tiene un desafío muy grande de consensuar con Macron y eso puede dividirla mucho es muy distinto y fíjense lo que pasa con Millet ser un buen opositor que ser un buen presidente cuando vos sos un agitador y sos bueno en lo que haces como opositor podés llegar a la presidencia ser presidente es otra cosa que saber hacer campaña política y veremos cómo le va en este contexto hay un nivel de racismo que es impresionante yo veía hay un elemento central en el debate en Francia fue la actitud de la selección la selección francesa encabezada por Mbappé convocó claramente al voto el voto en contra de Le Pen y uno de los que convocó al voto en contra de Le Pen fue Chumení que ayer en las redes hinchas del Real Madrid andate negro andate mono sos un hijo de puta sos una vergüenza no te merece el Real Madrid porque llamó a votar contra la ultraderecha después de eso los debates en los medios son impresionantes la obsesión por el comunismo vas a escuchar ahora el audio de un periodista un periodista que fue de izquierda en su momento y en los últimos años viró hacia Vox que se llama Jiménez Montilla escucha el tono de cómo le hablan los de la selección francesa y cómo lo escandalizado que está por la derrota de la ultraderecha en Francia escucha los niñatos multimillonarios empezando por algunos de las figuras del Real Madrid estaría bien que se callaran porque desde sus Falcón desde sus aviones privados desde sus civilizaciones que son civilizaciones no es que sean urbanizaciones desde su civilización huoque y fantástica pueden dar las reacciones que quieran no tienen problemas de inseguridad pero la verdad es que estos millonarios del balón lo que ha llevado al poder es a un antisemita a un comunista a un racista y a un antifrancés pero es muy francés no no es comunista los comunistas no son nunca de su país los comunistas son comunistas y si encima es islamista por antisemita pues es que lo tiene todo la criatura demoniza un poco en la época de la dictadura se hablaba de la lucha contra el comunismo apátrida porque decía que el comunismo no tenía poder no tenía país no tenía patria el comunismo era una conspiración mundial pero más allá de mi opinión o mi análisis nada el tono del debate que hay en Europa que vos ves odio nada que ver con nosotros que somos repacíficos 8.36 minutos de la mañana ya le había gustado por ahí vamos a hablar de la selección por supuesto que sí y vamos a hablar también de Diokovic que ayer debe haber estado divertidísimo gustado viendo el show de Diokovic en Wimbledon eso en un ratito antes ya mi Segovia te cuento ¡Suscríbete al canal!